Desde Jerusalén les habla Adriana Puerta con las principales noticias. Israel y los palestinos recibieron la primera invitación de Estados Unidos a la Conferencia de Paz de Anápolis que comienza la próxima semana y es el encuentro diplomático más importante entre israelíes y palestinos en siete años. A pesar del recibo de la misiva, aún no se conoce la lista definitiva de los participantes en Anápolis. Arabia Saudita y otros países árabes tienen previsto confirmar su asistencia este jueves. El Comité Ministerial para la Liberación de Presos aprobó este martes en la tarde una lista de 432 presos palestinos que serán liberados antes de la Conferencia de Paz de Anápolis de la próxima semana en Estados Unidos. Los presos pertenecen al partido Al-Fatab, provienen de Cisjordania en su mayoría y no están involucrados en delitos de sangre de israelíes. El ejército israelí ha revelado un material de video en el que una célula terrorista palestina se prepara para lanzar un cohete al Qasam la última semana en Israel. El ejército israelí identifica cuatro milicianos, apunta contra dos y eventualmente mueren cuatro. Ustedes solo necesitan ver el video y juzgar por las imágenes. Rusia ha aceptado proveer con conocimiento sobre tecnología nuclear a Egipto con el fin de ayudar a ese país a construir centrales de energía nuclear, anunciaron funcionarios y del gobierno egipcio. Con esta noticia, Egipto se une a los países del Medio Oriente que trabajan por el desarrollo nuclear en la región. Una corte danesa aprobó el martes la protección al árbol, en el que la niña judía Anna Frank se escondió de los nazis durante el holocausto. La decisión se produce después de una petición de algunos grupos daneses que querían impedir la caída del árbol. El Instituto Israelí de Exportaciones advirtió de que la actual debilidad de la moneda estadounidense causa millones de shekels en pérdidas a la industria local en los referentes a exportaciones. InfoLight TV les presenta un informe sobre el atentado terrorista en el que murió un ciudadano israelí. También les presentamos un reporte sobre los avances de paz entre Olmer y Mahmoud Abbas. Una testigo describe cómo se vivió el temblor de tierra de hoy en el mar muerto. Un informe sobre el thesis. Ah, me convirtió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLight TV